Os explico, este directo ha sido improvisado, no había avisado de ello ni nada, simplemente se me acaba de ocurrir Y oye, aquí estoy, que es que como ahora luego vamos a empezar con Aqua He pensado, ¿por qué no empiezo ya a hacer reminiscencia de manitas y desconocido que son los hijos de la gran puta que cuestan bastante? Pues a ver si en estas dos horitas o algo así, no da tiempo a follarnoslos Y eso Y ya empezamos tranquilamente con Aqua Espero que no me cueste mucho, pero va a estar complicado, eh En fin Es probable que no me vea ni mi puta madre Pero esto estará resubido a Youtube Y eso Quería aprovechar y derrotarles de una vez Por todas Ahora que estoy aburrido y no tengo nada que hacer Y a ver que tal me sale la jugada Cuanto antes acabe con estos, mejor Es que quiero quitarme de encima Ventus y Terra Y ya voy a fuego con Aqua, ese es mi plan Quiero ya quitarme los de en medio a los hijos de puta estos Uff, que hijo de puta Hay que tener mucho, mucho cuidado, eh Vale, ya estamos en un punto más o menos bueno Ya conocemos la estrategia de la serie original de Bird by Sleep que hice Así que sin ningún problema Tenemos que pillar el truquillo Son capaces de haber cambiado el patrón de comportamiento de este enemigo Solo por el hecho de que no se pueda hacer esta guarrada Son capaces, eh Con Ventus está muy fácil porque con tiro eólico es la polla Pero con los otros no va a estar tan fácil Sobre todo Con Aqua Yo creo que va a estar bastante más complicado Es que el tiro eólico como veis Es una puta chetada Me pregunto con el tiro certero Que tal Ah, pues muy bien Vale, con el tiro certero va a ser que no, eh Vamos a hacerle lo mismo de siempre Con tiro eólico y a chuparla Va, chupado Con esta idea de espada, que es la mejor de todas Que hago más daño que cuando hice la serie original Más luego que tengo varios tiros eólicos Estoy muchísimo más preparado que cuando hice la serie original de Bird by Sleep Ya dentro de poco solamente le quedará la mitad de la vida Y ya está Como veis es una batalla súper intensa Súper difícil Y muy, muy, muy divertida y frenética Como podéis observar En pantalla Y bueno Qué más decir Con el desconocido sí que me voy a caer en su puta madre El desconocido Tengo un trauma con él Un trauma bastante, bastante gordo E hijo de puta Yo con Aqua me lo cargué enseguida Con Terras Me costó un poquitín más, creo recordar Pero también me lo cargué más o menos pronto Pero con Ventus tarde la hostia Y yo no me pasé el Bird by Sleep original Hasta hace bastante, bastante poco Relativamente Que pude derrotarle con Ventus Con Ventus no sé qué pasa Que se me resiste un montón El desconocido Vemos esta vez Qué tal hijo de puta Y encima no tengo guardado rápido Así que Todo, ya sabéis Todo apoya limpia Sin mariconadas Por cierto He cambiado un poco La posición de la webcam Creo que ahora está un poquillo mejor No sé De todas maneras Este es un vídeo más Más cutre Simplemente Vamos a cargarnos con Ventus y Terra A los dos jefes secretos Que nos quedan Y ya está Punto final Este ya está en la mierda No le queda nada ya Pues ahora que lo veo A ver si con Terra Me pongo Otros tiros Me pongo más tiros Porque como veis Los cuadros de mira No los estoy usando Para nada Y si me pongo caótica Sería la puta hostia Eso haremos Pues ya está Nos han follado Gilipollas Este Ya nos dará Quid Bakua Creo que se llamaba Su llave espada Sí Quid Bakua No me equivoco Vale Ahora sí que llega El grandísimo Hijo de puta Que madre mía O sea En teoría El juego debería dejarte Que pudieras Recobrarte Pero es que Ni te deja O sea Es simplemente Te ponemos aquí A un tío Que es un dios Que es imposible derrotar Así tiene huevos A derrotarle Ya está Una batalla Que no es nada justa Es como la tauromagia Al torero Le pone un montón De facilidades Y al toro nada No tiene gracia No tiene puta gracia Y que un tío Que dé un ataque Cualquier ataque Que te haga Es más mínimo Ya te ha quitado Toda la vida Es que Es tontería Al menos Con el lance Al ulterior No estoy cagando Tanto Como con el recobro Aéreo Pero aún así Es que es increíble Yo que sé Vamos poco a poco A intentar quitarle Toda la puta vida Al chul normal este No sé No sé Ya no sé Que estrategia usar Porque He ido antes Poco a poco Y mirad Lo que ha pasado Y que no puedes Curarte Casi nunca Y él te puede Dar un golpe En cualquier momento Y te hace trizas Es que Injusto Se queda corto Hijo de puta Vale Pues vale No sé ahí Cómo me ha quitado Vida Pero bueno Si él dice Que me ha quitado Vida Pues me ha quitado Al final Voy a hacer Como Anakin Voy a hacer Un yo ataco Ya Y ya está Yo ataco Ya Me la suda Todo Y a chuparla Uff Ahí me la ha jugado Muchísimo Aquí en cualquier momento Me pueden dar por culo Tengo una S fillula Y le da Tengo una Encima Que El Tengo una Con Tengo una Vamos Podemos Tengo dos Somos ¿Por qué que Tengo una Tengo un Y me hace un ataque como ese Pues vale No se le puede atacar Después del látigo Cuando sí que se le puede atacar es con la X Eso lo tengo clarísimo Eso es, spamea todo el puto rato Venga, va A spamear mierda, va Hijo puta Ahora Venga Hazme la X ¿Qué pasa? Cuando se hace en mil copias Buf, odio ese momento Yo creo que es lo peor, eh Lo de las copias ¿Qué pasa? Pues vale Si es que no puedo hacer nada Ahora Ahora cuando quiero currar es cuando haces la X Hijo de puta Lo de las opciones V defendemos No colours Ya, si laimm Ahí con el Pira también se puede aprovechar Pero tienes que tener suerte también Hay que tener suerte Esto es pura potra Ganar los jefes de Kingdom Hearts Es pura potra ¿Veis? Hay que aprovechar en el Pira Y con la X Pero es jodido de cojones Y ahora que ya tiene las dos barras Se va a poner más hijo de puta Imposible Y se va a hacer invisible y todo En fin Ahí, ahí, ahí empieza a hacerse invisible Va a empezar a hacer las mierdas Que te matan de un solo golpe, etc Que si yo que se me afulgores o algo Yo que se que hace Está loco Aquí cuando se hace invisible lo mejor Es mandarla a tomar por culo Volteretas Di todo lo que quieras que no te escucho Uf, me pica tío Es que no tengo Ni un puto descanso Y encima con agujetas del gimnasio Ahí con el puto látigo y todo Madre mía Ahí me ha hecho el ataque Que podría matarme de un solo golpe Y que hay que pulsar La X Rapidísimo Pero como si no hubiera un puto mañana Y da una rabia Que flipas Como te ve eso Ya Voy a ir a lo seguro Que ya le he quitado bastante vida Voy a ir a atacarle solamente Cuando haga la X Quiero derrotarle de una puta Estoy harto de él La X o Pira Pero con Pira como veis También me la juego mucho Con Pira depende Del momento A lo mejor lo hago A lo mejor no Otra vez invisible Bueno Mientras no haga copias A mi me da igual Que haga lo que quiera Y los Orbes esos También Los Orbes Luego de Star Wars Episodio 4 También me Me tocan mucho la polla No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Uf! Me reviento el dedo, eh De tanto sale Voltereta ¡Uf! Me reviento el dedo, eh De tanto sale Voltereta Vale, mega fulgor La X, vale Aunque no le he pillado muy bien, pero bueno Mira, mira, que hijo de puta Ese ataque es asquerosísimo Mega fulgor, eso La X Muy poco a poco Vamos ahí Ahora cuidado que no quiero trepa cielos Mega fulgor No, eso era meteo, no mega fulgor, meteo Que es parecido, pero es distinto Vale, ahora pira, pero no me la pienso jugar Pira más Luego otras cosas, o sea O sea, que no, que no lo pienso atacar Que haga lo que quiera, que yo Le voy a dejar en paz Está invisible También se le puede matar Pero, lo siento Yo no me la juego También se le puede que te olvida Pero entre que no fijas el blanco Y todo, es una mierda La X Ya queda poco Pero sabemos que es un hijo de la gran puta Lo sabemos perfectamente Uf Un golpe y muertos Estamos, eh Se han hecho las copias Y solamente me queda un golpe O sea, genial No me pienso curar Si curo, la cago Y si no curo también Así que Es potra Es una pena Porque ya le queda poquísimo Estoy Estoy a fuego, eh La X Aprovechamos Ya le queda menos Ya le queda menos No me voy a motivar No me voy a motivar Le queda menos Es que Es que Es que Necesito un descanso, eh Hazmela Hazmela Si me hace una X puedo hacer cura Cura ¿Veis? Hay que tenerlo bien medido, ¿eh? Joder, tío Me pica todo Necesito descansar Es que no es fácil, ¿eh? Y ahora está Un fire a muerte Porque ya le queda poca vida No pienso atacarte Si no haces la X no pienso atacarte No me la voy a jugar ahora que tienes tan poca vida Es tontería jugársela así Ahí me he librado por pura potra Puta potra Esta potra que he tenido La tengo La tengo que aprovechar Luego no puedo tenerla Estoy teniendo mucha potra ahora He de metirlo No, no, no pienso atacarle Que haga lo que quiera Hasta que no veo una X por ahí No pienso hacerle nada Lo que pasa es que cada vez se pone más hijo de puta Ya no hace la X apenas Lo hace sobre todo cuando está invisible Pero si no está invisible Me saca pues a los clones O me hace otras mierdas Y ahora está Más rato invisible Que sin invisible Aún le queda, ¿eh? Hay que ir con mucho, mucho ojo Otra vez invisible No, 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 no Venga, necesito curarme Vale, gracias Ahí podría haber sido mi fin Estoy teniendo mucha potra, ¿eh? Tengo que aprovecharlo Que ya solamente le queda la última barra Estoy con el corazón a mil, ¿eh? Que me va a dar un ataque Quiere que le ataque cuando está invisible, amigo Pero eso... Eso va a estar complicado de cojones Sí, sí Ahora, con pira Y mientras me va atacando Sí Una polla El Melakis, hijo de puta Los clones Qué asco El ataque de los clones Star Wars Nunca mejor dicho El ataque de los clones Abre de luz Venga No hay un mañana No existe el mañana El mañana no existe Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos Vale, ahí Poco a poco Vale, muy bien Muy bien, muy bien Le queda media barra Más o menos No existe un mañana No existe un mañana No existe un mañana La fuerza está conmigo Soy uno con la fuerza Uf, qué bien me habría servido eso, tío Para aprovechar la X Pero bueno Lo importante es resistir Gana el que resista Uf Vamos Dame una X Hijo de puta A muerte Le queda poco ya Uf Estoy con el corazón A mil por hora, tío Estoy entrando en la zona Que dijo Dario Script Completamente En la puta zona La zona VIP Soy uno con el juego Esa es la zona Ser uno con el juego Ya le queda poco Una X Una X Vale Más, más Necesito un par de X más 1 X 2 Esto es el 1 X 2 Igual Estoy entrando en la zona Chicos Es el momento En el que jugador Y juego Se combinan En un único elemento Son uno Un momento Un momento Mágico Maravilloso Depende del punto de vista Puede ser un momento Muy hijo de puta Como este Uf Los clones El ataque de los clones Star Wars El ataque de los clones Es una película De mierda Es mala película Directamente Tío El ataque de los clones Es una mierda La zona Entra en la zona Chani Entra en la zona En la zona VIP De Lalo No te acuerdas Ahí con tus colegas Que guapo estaba Entra en la zona Hazme una X Un golpe No No Le he cagado Le he cagado Quería hacer la voltereta Y me ha salido eso Que cagada Pero bueno Solamente está un golpe Aunque yo también Puedo estar un golpe Venga La última oleada De esquivaje El último golpe Le follamos No me la voy a jugar No me la voy a jugar Aunque está un golpe Jamás Lo siento Ya he entrado en la zona No me la voy a jugar Y pensar que esto Solamente se puede hacer Con voltereta Que la rueda eléctrica No esquiva Igual que voltereta Es una mierda Creo Yo creo Haber comprobado Que la rueda eléctrica Creo que se me ha sido Comando No esquivaba Y la voltereta Pues esquiva Y obviamente Pues yo quiero esquivar Amigos míos Yo quiero esquivar Estoy en la zona No puedes conmigo No ves que haya entrado En la zona Hazme una X La estoy cagando muchísimo Porque estoy nervioso Podría haberle matado ya Pero es que estoy nerviosísimo Tío Me edito una X Tío Si no me hace la X A lo mejor la ataco Y hace el bloque o cura El cabrón Uf Uf Que hijo de puta Que Puto Asco Que asco de tío Que asco de tío Lo que me ha costado Es la batalla más complicada Si no es la más complicada Que he tenido nunca En los videojuegos No sé Es jodida de cojones Estoy a fuego Estoy que Lo he pasado fatal Bueno Vámonos de aquí Y por supuesto Vamos a guardar Explico Cómo va la cosa No pienso Pasarme No pienso pasarme Al desconocido Con aqua Tampoco me lo voy a pasar Y con aqua No me pienso pasar Reminiscencia de vanitas Se acabó Ya Ya estoy harto Ya Ya está bien Esta gilipollez Así que Nada Vamos con aqua Y si Derrotaré A O sea Todo lo del coso Si que lo haré Los jefes secretos del coso No heart Y el acus Si que lo haré Pero reminiscencia de vanitas Es tontería Y el desconocido Paso Ya he sufrido demasiado Por hoy Llevo no sé cuántas horas Desde las 12.45 Llevo Y no le he derrotado Pues Le pueden dar por el puto culo Y ya está Y es más Me ha cabreado tanto Y estoy Tan hasta los huevos De todo Que voy a quitar Bastantes escenas Se acabó Nomura se lo ha ganado Ni más Ni menos Voy a quitar Bastantes escenas ¿Él se lo ha ganado? Pues lo dicho A omitir muchas escenas Y que le den por el puto culo Esta Le vomito Se lo ha ganado Después de 500.000 intentos Contra el desconocido Yo creo que se lo ha ganado Si Debemos Pues hagan Tienes que El Cuarto A su normal de mierda Me pueden petar todo el ojete al puto número de los huevos, ¿eh? ¡Espíjate! 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 Eso fue una mierda Y ya está Me ha tocado muchísimo la polla El puto gilipollas de Nomura O sea, intentando con Terra desde las 12.45 hasta ahora a las 3 Derrotar al puto desconocido Me parece flipante Flipante O sea, si hace jefes que son hiperdifíciles porque son injustos Que es una dificultad injusta, es como Dark Souls No es una dificultad justa O sea, Dark Souls 2, perdón No es una dificultad justa como Dark Souls o Dark Souls 3, no Es como Dark Souls 2 Que lo hace injusto Y ya está No es injusto porque le sale de los huevos y ya está Que además la batalla no está ni bien diseñada Porque Te ponen ciertos estilos de comandos A mi me ha pasado que con Ventus Al entrar en el comando Trepacielos No pueda ganar Es imposible Porque no puedo esquivar con Voltereta La Voltereta de Trepacielos no esquiva nada O sea, si está mal diseñada la batalla Y está mal diseñado el juego Y es todo súper injusto Pues... Que le den por el puto culo Que le den por el puto culo Ni más ni menos Y es más, me estoy pensando incluso si hacer el coso virtual con Aqua Porque estoy ya hasta la polla Tener que volver a hacer el tablero de comandos Tener que volver a hacer el tablero de comandos Y toda esa puta mierda No tengo putas ganas Veremos como ha avanzado la cosa Pero ahora mismo estoy de un humor De un humor que es que madre mía No Entonces aquí estamos I necesito también Que tener esta situación bajo el control Elimine la novedad Y te destruyo Es... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tendremos que aguantar esos cascos de mierda, ya no habrá problemas Y nada Y el desconocido de mierda Menos esos dos, nos vamos a pasar todo igual Vale, te hablo de comandos y todo eso, también No me gusta, pero bueno Oh mira, se ha vuelto a parar Y después del raje que tuve el otro día Pues no pienso hacer mucho caso al juego Y en principio, fuera de cámara, no pienso hacer nada con respecto al juego Todo lo que haga con respecto al juego, que sea en directo Ya sea entrenar o sea lo que sea Tengo días de sobra Algo bien, por ejemplo, estoy desgratada con respecto al juego, que estoy quemado de cojones ¿Qué te espera? ¿Eso es buen asqueroso? ¡Se puede! ¿No hagas saber lo de esto, waffle? Demasiado, que hay que mover esta saga, demasiado Ya digo, desde verano, incluso antes Que estoy a fuego con esta saga Estoy hasta a los putos cojones de esta saga Y vosotros también, me imagino Necesito descansar muchísimo ¿Quién son esas chicas? Oh, si me recuerdo correctamente Esa es la señora Tremaine Y esa es la cinta de las chicas Hay algo... ¿Te está matando alguien? ¿Te está matando Palpatine o qué? ¿Te está jodiendo? La puta vieja de Palpatine Pues no entiendo Porque tiene parones, no lo entiendo, tío No sé si será culpa mía o lo que sea Porque si fuera culpa mía Otra gente me lo habría dicho En directo Que el otro día estuve con Mario Odyssey El otro día estuve con Mario Odyssey Y nadie me dijo nada Nadie me comentó nada de que fuera mal Salvo la mierda esta que de vez en cuando Se la haga el juego Que si pasa eso, avísame si se la haga el juego, eh Que eso tiene solución muy fácil Pero creo que ya lo he arreglado Que era un problema de cables Luego cuando termine el directo lo veré Vale, ahora empieza la puta mierda ¡Vale, ahora empieza la puta mierda! No, 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 no ¡Aaah! 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 Es que no hace nada de daño, tío. Es... Es puta mierda, Aqua. Da un sidaazo increíble. ¡Aaah! ¡Aaah! Yzle... ¡Puip! 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 ¡Oh! ¡Xiro! Puaip! ¡Puip! ¡Puip! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no, no! Que me la quitan la hostia de vida. Es increíble. ¡Qué asco de pava! La peor luchadora de Kingdom Hearts de la historia, ¿eh? ¡Vamos! Ni el pete, ni su puta madre. Y eso que el pete es malo de cojones. ¡El pete! El pete. No, 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 no. Venga, tío. No salirme de la joyeta y no salirme de una joyeta, hostia. La verdad es que estoy hartísimo de esta saga, tío. No tendría que haber hecho Este plan tan Tan infernal Tan sacrificador Así tan de golpe Tendría que haberlo hecho menos Menos de golpe Vale, se ha ido a tomar por culo El ventosa arenosa Es que hasta me estoy aburriendo de jugarlo ya y todo Es que tres veces el mismo puto juego, tío Quemadísimo Quemadísimo Me encanta No, 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 no No, 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 no ¡Estar! ¡Estar! ¡Perú! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en principio es tu internet Porque nadie más que tú Se me ha quejado Y la gente por ejemplo Siempre se me queja cuando hay algún problema En los vídeos Como la mierda esta de que A veces se ralentiza el juego y todo eso No sé, a lo mejor es que has petado demasiado El PC de archivos de almacenamiento Mira, míratelo a ver A ver si lo tienes muy petado El disco duro interno del ordenador O a lo mejor te ha entrado algún malware o algo O sea, un virus O tienes que ponerte un programa de limpieza Algo de eso, ¿sabes? No sé, no sé Ahora en estos directos, tras lo mal que he acabado con Bird by Live, que estoy hasta los putos cojones En estos directos en plan, jugar como en segundo plano En plan, más estar aquí hablando con vosotros E ir pasando el juego poco a poco, pero en segundo plano No darle la importancia principal al juego y ya luego vosotros, al revés Voy a hacer todo lo principal y ya luego el juego Con este juego sí Por esto ya, que no aguanto, tío Estoy que me voy a pegar un puto tiro o algo Y el puto linkiliano tampoco está por aquí Aunque bueno, aún no son ni las diez A lo mejor vendrá a las diez, estará cenando algo, no sé A lo mejor me ha hecho el Judas, no sé Con tantas ganas que decía que tenía directo Ay señor, que hijos de putas Aquellos que tienen una cuenta premium como en EA Y mierdas de eso, que pertenecen a EA Podrán tener el Battlefront 2 el 10 de noviembre Durante unas horas, durante diez horas creo que era El 10 de noviembre es este viernes, o sea, una semana antes Durante en las diez horas Que hijo de la gran puta Eso está feísimo, eh Que asco de EA ¡Qué asco de EA, tú! ¡Qué puto asco de EA! ¡Que lo mismo! ¡Aquíes este viernes! ¡Suscríbete! ¡Es挑 Hammer! ¡Es impioticante! ¡Es impioticante! ¡Suscríbete! ¡Es al incómodo! A ver, ¿cómo me viene esto? Vale, aún le queda. Nada, Ernartha muerto. Nada, Ernartha muerto. No, Ernartha muerto. ¡Hombre, un freno! Eso me va a servir para el megafurgor. ¡De puta madre, güey! ¡Eh, eh, eh! Se está jodiendo algo, eh. Se está jodiendo algo de lo que os estaba comentando anteriormente, que de vez en cuando, pues, se me para el directo, se me ralentiza, etcétera. Pero antes hice una prueba y me iba muy de seguido esos parones. Ahora me va, pues, una vez cada unos cinco minutos, algo así. No sé si es que se me está muriendo también la capturadora y me voy a tener que pillar otra nueva o qué coño pasa. No tengo ni puta idea, sinceramente. ¡Eres un сожалению! ¡Eres un camino! ¡Eres un camino! ¡Se a los directamente! ¡Se a los directamente! ¡Eres un camino! ¡Preda! ¡Preda! Porque yo estoy haciéndolo y no tengo un segundo monitor La mayoría de la gente que hace streaming Tiene dos monitores Y uno ve el directo Y además prepara otras cosas Con ese segundo monitor Y Y eso, yo no Y encima, el audio se escucha igual Salvo por a veces que se entrecorta Y entonces digo, hostia Que se está jodiendo aquí la cosa Pero es jodido Es putamente jodido, tío No tengo prisa Y voy a respetar El tiempo Me he rayado muchísimo Con esta serie Va siendo hora de calmarnos más Me he rayado tanto que al final Ha sido contraproductivo No ha sido nada, nada productivo A ver, me he rayado tanto ¿Los hace? Vale ¡Oster! ¡Eso es una puta maga! ¡Eso es una puta maga! Y la magia son una mierda al principio. Pero una puta mierda increíble. ¡Eso es super jodido empezar con Aqua, tío! ¡Eso es, eh! ¡Eso es, eh! ¡Eso es! ¡Me cago en el Sira! ¿Qué pasa? ¡Panzo! 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 ¡Lo he visto! Preparando cosillas del análisis Y opinión de Battlefront 2 He preparado más cosas, algunas bromas Etcétera Aunque a ver si puedo meter alguna broma más Pero bueno, he metido una que es muy buena Nada más empezar, que os va a encantar Estoy seguro De que os va a encantar Pero Con una no me conformo, tío, yo quiero más Vale, muy bien Todo entrenamiento Que he hecho no ha servido para nada Porque he muerto Todo, absolutamente todo Se ha ido a la mierda ¿Veis? Hielo nivel 2 ¿Hais visto? Que guapo Kingdom Hearts, amigos Es pura magia Y esto es lo que pasa Esto es lo que puto pasa Cuando manejas agua al principio del juego Necesitas levear muchísimo Porque estás hecho una puta mierda Lo más poderoso que tienes son las magias Y las magias que tienes al principio son puta mierda Que no te dan nada Que ni siquiera te dan, yo que sé, un hielo plus Estas magias no quitan nada, nada Vale, aquí conseguí el freno, ¿verdad? Nada, toca volver a repetir todo Como si no hubiéramos hecho nada Igual Pues nada, yo me voy a tomar esto con filosofía Aunque estoy hasta los putos cojones Muy, muy hasta los putos cojones No lo podéis ni imaginar Pero me lo voy a tomar con la mayor filosofía posible Y eso Simplemente quiero terminarlo El Berkai Lip He pensado incluso por dejar el Berkai Lip hasta Hasta Enero Una vez ya me haya pasado todo El Battlefront 2 El Xenry Chronicles 2, etc Pero luego he dicho, no, va Voy a intentar Voy a intentar terminarlo ya Y ya me lo quito de encima Y ya cuando volvamos a empezar Podemos con el Kingdom 1 Y a chuparla Y aquí estoy Haciendo una fuerza de voluntad impresionante Que vamos, que aunque no termine este juego Para cuando salga Battlefront 2 Me la suda completamente Mientras avancemos Me la suda Aunque avancemos muy poco a poco Pero yo que sé Incluso Un mundo por vídeo Que es una locura Porque ya ves tú Un mundo que te dura A ver, depende del mundo Pero más suele durar unos 30 minutos o algo así Un mundo O 20 Es una locura Pues imagínate Dos horas Para eso Pues me la suda Me la suda completamente Solo quiero terminar Y a tomar por culo No, 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 no ... Vale, no hay morros en la costa ¡Suscríbete! ¡Rateando! ¡Amercado! 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 La... la reproducción saliente, a que te refieres? No se a que pues te refieres. ¡Gracias! Reproducción saliente. ¡Qué cosa más rara! Bueno, habrá que aguantar con esta mierda de tiro certero. Es lo que hay, amigos. A ver, creo que hay que aguantar con esta mierda de tiro certero. Es decir, no se hacía la mierda de tiro certero. No podemos utilizar el primer ataque. Para que no lo estés, no puedes conseguir. Pero no, prenda el otro. No, no, ¡a ver! ¿Lo hacía que deterioro? ¡He visto que podríamos ir. ¡Que eso es lo que te caigo! ¡Es cierto! ¡Ahora, Tongue,atorio,oorúdame! ¡Ja, Ja... No lo ganes! Era Twitch Que cosa más rara Como puede ser Twitch Porque Yo siempre he estado viendo Vídeos de Twitch y nunca He tenido problemas, de hecho esta mañana mismo He visto y nada Que raro, tío Que raro lo que me estás contando A ver, el gordo de mierda Uf, que casi me da El gordinflas Quintos, amigos Quintos, gracias Tijo ¡Suscríbete al canal! De nada. No me gustaría que eres malo. ¡Eh! 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 ¿Y que te ocupa el brillo? ¡Pardon! ól Sorrate bien, iba hacia arriba... Bueno aquí... ¡S gemeinsame la cabeza! Arriba, arriba, ar �foro de Τью Sí, p稍cula... Ésta es la causa que es un juego de vidas. Un poco puta, yo creo que sí que es, ¿eh? Un poquitín. Se hace la guarrina. Se hace la cochinilla. Son caídas repentinas. Entonces tiene que ser problema de tu internet. ¿Otra cosa? ¡Uf! ¡Venga! ¡Ya tengo algo de cura, tío! ¡Me he dado mal! Ya tengo cura, menos con Ventus. Algo es algo porque... Ir sin cura con esta es una puta mierda. Encima que tengo que subir más el nivel. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Lo siento, Ventus, me han molado mucho, pero es lo que hay. ¿Sí? ¿Sí? ¡No es un servidor de mierda! Me parece raro, tío. Yo puedo ver mi vídeo sin ningún problema O sea, yo ahora mismo estoy reproduciendo Mi vídeo Y está sin ningún problema Me parece muy raro, pero bueno Poco a poco me va faltando menos para el partner A ver si consigo primero 50 seguidores Que eso creo que es lo único que me falta Tener 50 seguidores En todo lo demás creo que cumplo Uff, que hijos de puta Es que Con esta tengo que entrenar muchísimo ¿No veis que está fatal? Está en la putísima mierda 8 horas en la escuela No sé si has estado en la parte de directo cuando lo he dicho Pero ya he trabajado en el análisis y opinión de Battlefront 2 He puesto algunas cosas He hecho ya la primera broma Nada más de empezar el vídeo hay una broma que es buenísima Que seguro que os va a encantar Y eso Y aparte he escrito parte del guión Que seguramente luego cuando juega el juego tendré que modificar Pero algunas cosillas ya las tengo Anotadas Y luego cuando me pase el juego Y luego cuando me pase el juego pues Iré Hostia puta Se irán a Eh Ocurriendo más cosas Completaré A lo mejor cambiaré De punto de vista Con algunas cosas Como Obi-Wan ¿No? Con el punto de vista Todo depende del punto de vista Y ya está Esta puta chetada Que Ahora mismo es tan mala Es lentísima para matar a un gilipollas de estos Muy, muy lenta Tío Mi reproducción va retrasada La tuya Eso ya lo sé Eso ya lo sé amigo mío Se llama delay Aunque lo veas con algo de delay Da igual Ahora mismo Lo mejor es contar con la ayuda del Nexode Porque es que Es una puta mierda ¿Veis lo que os decía? El Nexode al principio Si que viene de puta madre Con los tres personajes De hecho Y sobre todo Sobre todo con Aqua Porque es mala de cojones Menos mal Que va subiendo un poquitín el ataque Tío Aún le queda 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 demasiado petado ordenador que tienes que borrar almacenamiento o a lo mejor que tienes que tienes que limpiar ordenador con limpiarlo me refiero a con un programa de estos que limpia archivos basura oa lo mejor se te ha metido un virus hace poco o algo porque antes no te iba así no antes te iban bien los directos creo yo no tengo no hay cura tío sin cura no me puedo ir a ningún sitio yo sé voy a hacerme con una embestida y por supuesto con otro hielo y un electro ok hay que tenemos por aquí enlaces una puta mierda voy a poner hielo y carga robusta de momento sí hay señor señor receta mágica vale voy a guardar y voy a mirar qué tal está yendo el directo a ver si va algo ralentizado que ya que se dice que es curioso que voy a llevar una información para que se desvanece estoy hablando de la van a entrar en poco me es espero que lo que tuve lo que estés y va a entrar en cualquier lugar que tuve lo que no sólo queda en un lugar que tú no me escuchas ni nada Y no, yo no... Es cierto... Cierto... ¡Sincero! ¿Puedo presentar a mi hija? ¡Puedo presentar a mi hijo! 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 ¡Es peligroso que luchara a los muertos! ¡A la noche, mi querida! ¿Quién eres? ¡Cinderella está pasando con ella! ¡Apiro a aquellos que creen que los sueños llegan a verdad! ¡Oh! ¡Entonces estoy honrada! ¿Pero por qué me recomendarías a no luchar contra la oscuridad con la luz? Un fuerte rato de sol crea oscuras oscuras. Lamentablemente, la señora Tremaine y las dos sus hijas son jealousas de la hermosa y la belleza. Otros tiempos que aparecen son muy contentos, jealousas y oscuras. ¡Puedo presentar a mi hijo que ha pasado! ¡Puedo presentar a mi hijo que no es! ¡Puedo presentar a mi hijo! Aquí, una de las amigas de Cinderella está tratando muy difícil de mantener la luz a la luz. ¡Puedo presentar a mi hijo que no puedo creerlo! ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo presentar a mi hijo que no puede creerlo! ¡Puedo presentar a mi hijo que no puede creerlo! ¡Puedo presentarme cuando estés listo! ¡Uy, uy, có, vías! ¡Espérate! ¡Me estoy rayando muchísimo! ¡Espérate, espérate, que me estoy rayando la Laurie- Ya tengo que hablar con la gorda. ¡La magia! ¡Pero, soy yo! ¡Pero, soy yo! ¡No! ¡Hijo, mi casa! No.. No, 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 no. ¿Estás bien? ¡Rindarelli! 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 ¡Himble! ¡No, no! ¡Ayuda! No te pasaba, ¿no? Ah... Dejame ayudarte aquí. Oh, un poco. Por favor, el amigo se sabe como Benven. ¿No me puede ver el amigo? Soy Aqua, pero... Cuidame como lo sabes de Benven. ¿Uno, amigo? ¡Bienven, un buen amigo! Benven, un pepado que no me parece que le ofrece su hermosa. Y... ¿dónde es ahora? Cabe de amigo... Otro amigo. Vale... Veo... Entonces... Deberías haber solo perdido a Tarim... No entiendo por qué... ¿Qué? ¿Qué? No tengo suficiente de esto... La próxima joven, por favor... ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡No tienes que probarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Flurry! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto no es Flurry! Está bien, deja esto a mí. Uh-huh. ¡Vamos! 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 ¡Los tro Elle예요! ¡ving! ¡Vamos! ¡No hay p terminar! ¡Vamos! ¡No hay pibida! ¡Aquí no hay pibida mía! ¡Vamos! ¡Et hallé! ¡Contérdate! ¡Vamos! ¡Lo he de aquí! ¡Vamos! Vámonos, ¡va! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tienes un saludo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero el otro día, el sábado, en el directo de Mario Odyssey, no te iba mal. Pero recordad que también te iba mal El sábado No sé, piensa a ver Qué has podido hacer en estos días Para que vaya así Si has metido más archivos en el ordenador O si se te ha jodido el modem Por alguna cosa Piensa a ver Qué ha podido pasar Qué rica está, madre mía Oh, sí, sí Qué suculento todo Oh, ¿sabía, eh, ¿sabía estar bien si yo probé el sábado? Hmm, conocí a ti en el palacio La escorte que el príncipe busca Pero si soy una chica joven Debería al menos haber dado la oportunidad de probarlo ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo en mi casa? Probablemente está aquí para robarnos ¡Mamita, haz algo! Esa chica no está viviendo aquí Tengo solo dos adultos Creo que hemos terminado aquí, tu gracia No importa si necesitáis No quiere decir No quiere decir No quiere decir Esa es Esa es Esa es Esta es Aquí está, mi particular Señora, mis ordenes fueron todas las mujeres. Debes dejarla ir primero. Gracias. En realidad quiero agradecerte por enseñarte a Terra que tiene que seguir creciendo. ¡Oh! ¡Córtate las venas! Por favor, no te preocupes. ¿Ves? Tengo la otra espalda. Tiene ochenta años y no puede agachar tanto la espalda. ¡Ah! ¿Eso perfecto? Tengo que informar al príncipe inmediatamente. Tú vas a venir conmigo, por supuesto. Sería feliz de... ¡Está ahí! ¡Esa es una espalda escolar! ¡Mamá! ¿Para que me quiera ir? ¡No! ¡Este era su objetivo con la saga! ¡Matar a la población! ¡Es su puto objetivo! ¡Su puta misión! ¡Ha visto! ¡Hostia! ¡Se nos está yendo las manos tanto reproducirnos! ¡Son muchísimos seres humanos ya! ¡Tengo que crear algo para... ...para que los seres humanos se inciten a suicidarse y que se equilibre más el número! ¡Estamos agotando los recursos naturales del planeta! ¡Y creo todo esto! ¡Todo este imperio galáctico! ¿No? ¡Hostia puta, Hernán! Si estás un minuto más sin aparecer... ...yo creo que me corto las venas... ...con yo que sé... ...que tengo por aquí cerca... ...no tengo nada... ...como no sea con mis uñas... ...mal vamos... ...a ver... ...que esta batería es jodida... ...con Aqua... ...es jodido todo... ...es jodido todo... ...sobre el culo... Esto es lo que pasa cuando vas contra mi luna... ¡Puto halloween! ¡Puto halloween! ¡Puto halloween! ¡Eso mueve el culito, nena! A ver... El calabazo de mierda. ¡Llegué! ¡Pero a lo vio! ¡Pero a lo vio! ¡Pero a lo vio! ¡Pent которые! ¡No! ¡Putt ellas! ¡Que no tengo ni siquiera un cura, cabrón! ¡Put ellas! ¡Uf, uf! ¡Que me folla, eh! ¡Pent while! A ver... El putito de mierda No Uff, como Jim era muy guarra Que rico, héroe, que te acabas de comer, eh, putito Ahora sí Bueno, poco a poco A lo mejor en este directo no nos pasamos los tres mundos Como hicimos en nuestros directos respectivos Con Ventus y Terra, pero me da igual Poco a poco nos vamos pasando esta mierda Es que ya os digo, es que hasta me da igual No pasármelo cuando ya haya salido Battlefront 2 Esto es, pues, que quiero quitarmelo de encima A vez que no quiero jugar, es muy contradictorio Hasta Battlefront 2, algo tenemos que jugar Mario D.C. de momento no me apetece Antes de ayer me vicié la hostia muchas horas De momento, no, si me apeteciera mucho Sí que, sí que haría directo y mandaría la mierda a B.B.L.I. Yo digo, ahora mismo estoy con una pasimonia impresionante para Kingdom Hearts Estoy quemado de cojones Estoy que, que tendría que estar haciendo 15 vídeos especiales criticando a Kingdom Hearts De mil maneras distintas Pero lo estoy reteniendo todo en mi interior con mucha calma Controlando mis sentimientos como un puto Jedi Igual, eh, completamente igual Así que en vez de dejar aflorar esos sentimientos Tan negativos, tan de, de puto odio, rabia y asquerosidad Voy a, voy a tragarme esos sentimientos y voy a intentar Que se pase lo más ameno posible Bueno Vamos a second world